Sí, 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 sí. Y yo soy Warfur, no te jodes. Se comprueba de forma experimental que 3,2 gramos de azufre reaccionan totalmente con 20 gramos de mercurio para dar sulfuro de mercurio. No, bueno, le dice una tiargo y hace caza. Este tiene que ser un carzonazo. La cantidad de sulfuro de mercurio obtenido. Vamos a ver. Suma. Te gusta tocar gente, ¿no? Vamos a ver. Ley de conservación de la masa. Se conserva. Vamos a ver. La masa de azufre es necesaria para reaccionar completamente con 5 gramos de mercurio. Pues si 3,2 gramos de azufre reaccionan con 20 gramos de mercurio, una regla de 3. Entonces, x gramos de azufre reaccionan con 5 gramos de mercurio. ¿Te lo hago con regla de 3 mejor o así lo entiendes? Y lo que mete de la división, pues lo divide con uno de abajo. No, lo multiplica por 5 porque el 5 pasa multiplicando. Multiplico 3 con 2 por 5 dividido entre 20. Sí. Entonces, tú tienes que ver que hay una relación numérica entre las dos cosas. Es igual que las bicis y las ruedas. Una bici tiene dos ruedas. 0,8 gramos de azufre. Pues si para 20 gramos necesito 3 con 2, para 5 necesitaré la cuarta parte. Lo veo, ¿no? Que 5 es 20 dividido por 4. Pues aquí necesitaré 3,2 dividido por 4 que es 0,8. Y ahora la masa de mercurio es necesaria para reaccionar completamente con 10 gramos de azufre. Igual que la puedo escribir arriba abajo, la puedo escribir abajo arriba. 20 gramos de mercurio reaccionan con 3,2 gramos de azufre para dar, dice, 10 gramos de azufre. ¿Me da igual orden? Sí, pues pone arriba o abajo. Lo que no importa es poner cuál con cuál. Y da 62,5. 62,5, no sé cuándo, ¿no? Sí. Si con 3,2 gramos hacen falta 20, con casi el triple, que es 10, hace falta el triple, que es más de 60. Así son los ejercicios estos. Son reglas de 3 menos...